Nos encontramos una vez más en lo que es el volcán de Pacaya, acá derribado a la explosión que hizo el día de ayer el volcán de Pacaya. Hoy podemos darnos cuenta de qué manera pues todos los vapores están subiendo hacia la superficie y nosotros nos damos cuenta todas las gritaduras que hizo derribado definitivamente al fuerte temblor que hubo ayer en esta zona. Se abrió parte de la tierra donde hoy les informamos lo que está sucediendo acá en la base del volcán de Pacaya. Mis amigos, en esta tarde quiero seguirles mostrando, basados a las informaciones que tenemos en este lugar, es que el volcán de Pacaya pues se torna hasta este momento pues tranquilo en lo que es el cráter central, pero si nos damos cuenta todo este sitio está lleno de vapor, lleno de calor, donde es lava petrificada, pero a la profundidad de esto pues tenemos quizás el magma a profundidades y es lo que hace que todo el vapor volcánico esté subiendo hoy en esta tarde, ya que hemos estado en estos lugares anteriormente, pero hoy queremos llevarles esta información para que usted esté bien informado y bien enterado allá donde usted se encuentra, mi amigo. Y si ustedes pueden escuchar, se escuchan sonidos bastante diferentes en lo que es la superficie o lo interno, donde derribado a las explosiones volcánicas, hoy podemos escuchar algunos ruidos extraños entre las entrañas de lo que es la tierra. Algo curioso y al mismo tiempo preocupante porque somos muy cerca de lo que es el volcán de Pacaya y el volcán pues se nota muy tranquilo hasta este momento, pero el calor, la fumarola y lo que es todo el vapor volcánico está regado en este sitio. De este cráter como ustedes lo pueden ver, voy a tratar la manera de acercarme un poco a ver que es lo que puedo ver en esta zona, aunque se torna un poco difícil, peligroso no, porque nosotros amamos definitivamente lo que hacemos. Y voy a tratar la manera de entrar un poco en esta parte de esta caldera volcánica. Es una caldera volcánica, pues no es muy profunda, pero si ustedes pueden ver a todo alrededor, está cubierto de lo que es todo material volcánico. Este material volcánico que tenemos en esta zona, todo es un material basalto, un material definitivamente que es entremixto, derribado a todos los minerales que se tornan en este sector. Hay también mucha piedra en este lugar, piedra de granito y también tenemos lo que es la piedra de azufre, la piedra azufrada que está en este lugar y todo lo que son los vapores. Entonces esos vapores pues vienen, como les acabo de mencionar, de las entrañas de la tierra, de la profundidad de la tierra, todo esto está saliendo y esto es lo que hoy nosotros esta tarde, por medio de este video nosotros le vamos a dar a conocer. Yo sé que usted está del otro lado de las fronteras, en cualquier país del mundo que usted vaya a ver este video, que este video pues lo puede entretener y al mismo tiempo pues lo pueda informar qué es lo que sucede o lo que pasa en la cercanía de lo que es el volcán de Pacaya, mis amigos. Y voy a seguir caminando por esta zona, en la orilla, para poder ver por qué sitio podría se bajar. Pues ya está siendo un poco tarde, tarde-noche. Pero de igual manera pues logra uno ingresar a las partes que son posibles. Esta parte donde yo ando caminando pues es una parte pues no es tan complicada. La complicación de acá es que la piedra volcánica es cortante, es una piedra que tiene mucho filo y al venir hacia estos lugares pues nosotros debemos de cuidarnos mucho porque un resbalón, una caída en este lugar pues sería bastante fatal. Por si un día usted, mi queridísimo suscriptor, viene a Guatemala y quiere pasar a conocer lo que es el área volcán de Pacaya, pues siempre tome sus precauciones y siempre haciendo la contratación de un guía de turistas para que el guía lo pueda llevar hacia los lugares que son bastante seguros. Estos lugares pues son lugares donde solo Rodolfo Pineda puede llegar, lugares de impacto, lugares definitivamente muy agradables, pero son lugares de mucho impacto, mis amigos. Y vamos a comenzar a retirarnos de este lugar porque el calor es bastante difícil. Voy a comenzar a salir de acá ya que estamos bastante preparados y entrenados para andar en este lugar. El calor es bastante fuerte en este lugar, mis amigos. Nosotros podemos descubrir toda esta parte, estas grietas que hay en esta zona para acá. Miren ustedes de qué manera las grietas se abren. Y esto es un compuesto entre calor y lo que es también el fuerte viento, la fuerza de las explosiones que el volcán tuvo en este lugar en su momento. Y es por eso que todo esto pues se está abriendo, mis amigos. Todo esto es la piedra volcánica, todo esto es otra formación definitivamente. Y si ustedes lo quieren saber pues ahora el volcán apenas se oye un poco de ruido que está haciendo a lo lejos, estoy aproximadamente haciendo este video a 3 kilómetros de lo que es el cráter central. Es un video que yo sé que a usted le va a gustar, a usted lo va a impactar. Y espero que siga viendo el canal de Rodolfo Pineda. Y si mis amigos, estamos llegando ya a la... Al final ya de este video, con este sonido extraño que hay en la superficie de lo que es la tierra, pues nosotros ya nos estamos despidiendo de la grabación de este video. Mis amigos, gracias allí por el apoyo, por ver estos videos, gracias por seguir el canal de Rodolfo Pineda. Suscríbase mi amigo al canal, si no lo ha hecho, suscríbase, escuche la campanita de notificación, dele un like amigo, comparta siempre estos videos. Y como decimos, al buen Chapín, al buen Chapín, mis amigos. Será hasta un próximo video, donde quiera que usted esté. Reciba saludos de parte de Rodolfo Pineda y familia. Suscriptores, muchas gracias por seguir este canal. Y será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!